Bueno mi gente, Torero la calle Alborondo por aquí en Mojica, el distrito, lo invitan a uno y pues uno, y cae ahí a su hospital, Duarte Cancino, vean, donde otros no vienen, acá me meto, donde sea, donde me inviten, acá estoy, con otros compañeros por allá que van, fíjate, Torero la calle es único, donde sea, ¿qué papi, bien? ¿Qué dice? Aquí ya, volteando, volteando por acá, todo el distrito, papi, ¿y qué dice? ¿Todo bien? Háganle el ratón a los pillados, lo quito, ¿bien? Bien, por aquí ya, ah bueno, ni quiera, había el hospitalcito que lo está como medio, como a hongo, ¿no ve? Sí, qué bueno, el colegio y el hospital, ¿sí no? Todo este acá, ah bueno, ya sabes mi gente, vean, estamos re pegados con los compañeros, vean, estamos con compañeros de la buena, ya sabes, vean, papi, son los cancinos, ya sabes, estamos re pegados, son los cancinos, ya sabes, estamos re pegados, son los cancinos, ya sabes, estamos re pegados, son los cancinos, donde sea, me le meto. Claro, claro, claro.